Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo Digital y hoy vamos a ver la alternativa gratuita a Filmora, un editor de video brutal ¿Será este el video del Adiós Filmora? Pues no lo sé pero lo que sí sé es que me etiquetaron en CopCop, se llama el programa y es bastante parecido, no lo he utilizado, vamos a verlo como pueden ver, me voy a quitar de aquí, como pueden ver este es Filmora un programa de pago donde yo hago todos mis videos, por cierto y este de acá es CopCop y como puedes ver se parecen pero muchísimo es calcado, algo que me di cuenta, voy a colocar ahora sí mi cámara para que no vean que está hablando a la nada algo que sí me di cuenta es que si yo le doy aquí a Windows él se puede colocar así, mira, impresionante, impresionante cosa que Filmora no hace, yo hago así con Filmora y eso no pasa quiero ver qué tan parecido es a Filmora, ya yo me conozco Filmora yo uso Filmora 11 porque no quiero pagar extra Filmora me decepcionó, yo pagué la licencia y wow, se parece mucho la interfaz, a ver, se parece mucho mira, este es Filmora y esta es CopCop lo bueno de CopCop es que yo no he hecho absolutamente nada o sea, yo no me he inscrito, no he puesto mi correo, no he puesto nada absolutamente nada, parece que lo puedes utilizar sin colocar nada bueno, voy a quitar mi camarita y vamos a ver ok, lo primero que tenemos aquí es media, audio, textos, stickers a ver los stickers, buena efectos, igualito a Filmora, bueno, parecido transiciones, también parecido a Filmora un poco tenemos aquí filtros y ajustes, ¿no? ok, yo puse esto en español no sé por qué demonios está en inglés, no entiendo pero bueno, no importa porque igual yo sé un poco de inglés media, vamos a ver, podemos importar archivos, muy bien colocamos cualquier video, a ver, este y tenemos acá una pequeña diferencia porque de acá acá tenemos los detalles y acá tenemos el video pero bueno, es una pequeña diferencia nomás supongo que yo arrastro igualito que Filmora wow, es muy parecido, puedo subir el audio, bajarlo acá igualito a Filmora acá sí puedo hacer esto, puedo cortar así pero quiero cortar el clip o sea, quiero separarlo ya tenemos una pequeña diferencia porque por lo menos aquí en Filmora arrastramos, hasta ahí estamos iguales aquí me pide esto, bueno, normal pero si yo me pongo acá aquí tengo una tijerita que me facilita cortarlo aquí también supongo, ¿no? sí, pero el shot, el, este, no me acuerdo cómo se llama parece que no es tan así a ver, por aquí ahí está, es aquí split o control B muy bien split o control B ah, perfecto perfecto corto es un tanto diferente a nivel de algunas cositas pero está bien no está nada mal a ver, quiero hacer una transición voy a coger aquí voy a hacer una división ¿verdad? y vamos a colocar una transición fácilmente como wow, tiene buenas transiciones a ver, a ver, a ver 360 gratis office 360 gratis ya, le dan aquí está bueno, está bueno los filtros vamos a ver los filtros vamos a si yo toco este filtro por ejemplo me da un ejemplo acá como en Filmora no o sí o no ok ah, mira, sí creo que lo hizo creo que ya lo hizo apago aquí ah, mira, se ve azul muy bien no sé por qué se ve azul pero a ver qué otra cosa tenemos aquí que dice live este filtro rosado supongo que yo lo coloco y se verá rosado muy bien si pasas el mouse puedes ver en tiempo real todo qué loco está muy bueno vamos a ver efectos efectos es interesante wow, esto lo hace a ver no creo que haga esto ¿qué? ¿en serio lo hace? qué buena yo tengo un video como que la competencia de office que es todos los programas de de google bueno amigos esas opciones son de pago todas las que tengan como una etiquetica que dice pro es de pago no está en la lista de las cosas gratuitas pero sin embargo tiene un montón de efectos y un montón de cosas súper bien así que sí vale la pena voy a editar este video con esto wow yo creo que estamos en presencia de un adiós filmora hola kotku 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 no sé cómo pronunciarlo el nombre es muy ridículo no sé por qué le pusieron ese nombre pero el programa está buenísimo pareciera difícil de editar todo lo que se puede hacer tan fácil acá esta es la primera vez que lo estoy utilizando amigos vamos a ver los textos tiene textos de foul tiene textos con efectos wow tiene muchos más textos que filmora uff muy bueno muy muy bueno mira toda la cantidad de textos que tiene impresionante casi todos son iguales vamos a ver uff aquí tiene contadores este me fascina ver cómo se vería de excel powerpoint y otros programitas ahí entonces vamos a ver buenísimo con animaciones incluidas perfecto este de 33 uff este está buenísimo también por ejemplo quieres colocar algo especial y quieres resaltar algo excel powerpoint y otros programitas buenísimo buenísimo y cómo lo cambias le das aquí y lo cambias igualito que allá por ejemplo hola ves espectacular entonces aquí donde dice te está hecho incluso mejor incluso mejor hola y aquí coloco mundo lo clásico está mucho mejor hecho que el powerpoint y otros programitas ahí entonces vamos a ver está muy bien amigos está súper bien muy bien me fascina a ver qué otra cosa tenemos en los textos ah mira esto que es a crear subtítulos vamos a ver qué tan bueno es creando subtítulos esto también lo tiene Filmora así que normal pero quiero ver qué tan bueno es creando subtítulos y qué tan rápido también el video no es tan ni corto ni largo ok ya los hizo impresionante vamos a ver flexo digital y el día de hoy vamos a aprender a utilizar word excel powerpoint y todos los programas originales de microsoft ya de windows microsoft totalmente gratis toda la ofimática o por lo menos la más importante totalmente gratis wow Filmora a veces falla en las en los textos pero no acá está perfecto y puedo editarlo acá le doy acá y puedo editarlo cualquier cosita que no quiera que aparezca lo puedo editar aquí hay plantillas wow mira esta mira esta a ver buenísimo el cat dios tengo nuevo god acá me gusta me gusta esto lo podemos poner en pantalla completa vamos a ver cómo se vería muy lento yo tengo un video como mi computadora tiene muchos programas abiertos se ve un poco lento pero está buenísimo como que la competencia de office me encanta me encanta de verdad voy a trabajar con esto una semana y voy a ir a hacer otro video yo me quedé encantadísimo con el programa se llama cup cop nombre ridículo no puedo evitar decirlo es un nombre bastante ridículo cop pero el programa está buenísimo más allá de que el nombre sea un poco x o y el programa está excelente lo recomiendo adiós filmora ya no te pago más tengo copo gratuito no tengo ni siquiera que registrarme brother esto está espectacular nos vemos en un próximo video suscríbete dale a ese botoncito y te suscribas y de este lado vas a ver un montón de videos interesantes así que nos vemos y dios me los bendiga chao chau 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 chau